Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que este miércoles vamos a tener una jornada muy parecida, muy similar a lo que fue el día martes, porque el viento sigue soplando del sector noreste en gran parte del país. Eso va a favorecer a la nubosidad y también van a aparecer algunas lluvias en distintas provincias, sobre todo del centro y de la Patagonia. Este viento del sector noreste va a favorecer el aumento de la humedad en la provincia de Córdoba, donde esperamos también que el cielo esté mayormente cubierto y algunas lluvias para el sur y el este provincial durante la tarde-noche. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Temperaturas muy similares a lo que fue el día martes. En la ciudad de Córdoba esperamos una mínima de 12 y una máxima de hasta 23. Sur provincial, máximas de 20 y 21 grados. En zona de Traslas Sierras, un poquito más, también con el cielo mayormente cubierto, cubierto con máximas de hasta 24 y el noreste provincial se va a asomar un poquito más el sol con máximas que van a llegar a los 26 grados. Igualmente, si querés más detalles, te invito a que ingreses a infoclima.com y que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias.